Buenos días, ¿cómo está? Eso es, ya a gusto, después de unas buenas vacaciones, muy merecidas, ¿verdad? Gracias a Dios, porque pues es gracias a Dios y gracias a Jesús, que dio su vida por nosotros, que disfrutamos estas vacaciones. En la Navidad nos vamos de vacaciones porque Jesús nació y ahora nos vamos también unos días de vacaciones porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Todo es por Él, todo es para Él, definitivamente que el mundo y todo gira alrededor de Él. En estas vacaciones aún aquellas personas que no creen en Jesús, a la hora de la hora, las vacaciones sí, sí las tomamos, ¿verdad? Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí en mi casa, en la familia Amistad. El señor Lizalde, la familia Lizalde andan tomándose unos días fuera de Hermosillo. Y pues gracias a Dios ya volvemos a la normalidad. Mañana ya regresan las preparatorias de la ciudad, todas las prepas regresan. Hasta el martes regresan lo que es educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Así que todavía los chamacos se van a tomar un día más, ¿cómo la ven? ¿Está bien? Eso es. Bueno, señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias porque tenemos la libertad de adorarte, de bendecirte, de darte las gracias, de honrarte, de estudiar tu palabra. Hay muchos países, señor, muchos lugares en el mundo donde está prohibido, donde tienen que andarse escondiendo. Nosotros con toda la libertad podemos venir aquí a este lugar. Muchas gracias por este tiempo, por este lugar. Yo te pido, señor, con todo mi corazón, tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, tú eres el que nos convence, tú eres el que nos dirige, tú eres el que abre nuestro corazón y nuestra mente. Así que, Espíritu Santo, ya sabes que tienes el control absoluto y total de todo. A mí, señor, en lo particular, pues dirígeme, abre mi boca, úsame, señor. Que sea una plática que de veras me cambie a mí primero, señor. Dirija nuestra vida de acuerdo a tu propósito, porque tienes planes maravillosos para nosotros. Y de eso se trata, precioso rey. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si es tan amable y me acompaña al libro de Isaías, del profeta Isaías. Está más o menos a la mitad de la Biblia, de cualquier Biblia. Y vamos al capítulo 26. Isaías 26, verso 1. En adelante. Se titula en mi Biblia, canto de victoria. Canto de victoria. En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Podemos decir, en aquel día se entonará esta canción en la familia Villa Zamora. En la familia Amistad, en nuestra casa. Tenemos una familia fuerte, una economía fuerte, una salud fuerte. Con un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Toda la familia Villa Zamora ha sido salvada. Toda la familia Amistad ha sido salvada. Abran las puertas para que entre la nación justa, la familia justa, que se mantiene fiel. Y la frase que a mí me gustaría que usted subrayara en su Biblia. Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz. Porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre. Porque el Señor es una roca eterna. El título de esta conferencia es Carácter firme. Un carácter firme. En semanas pasadas el señor Elizalde y también el ingeniero Elizalde. Nos estuvieron compartiendo acerca de los juicios. De cómo no somos quienes para andar juzgando a nadie. Entonces cuando se conjugan las dos cosas. Por un lado los juicios contra mí. Y por otro lado mi debilidad de carácter o mi carácter débil. Ahí de veras la pobreza. Ahí las enfermedades. Ahí todos los problemas hacen con nosotros lo que quieren. Cuando se conjugan las dos fuerzas, las dos cosas. La situación que de por sí no está fácil. La economía no está fácil. La familia no está fácil. La sociedad no está fácil. Todavía los juicios, las palabras, las burlas, los desprecios, los rechazos contra nosotros. Y luego me agarran mal parado como dice el dicho de repente. Ahí valió. Hasta ahí llegamos. A nosotros nos corresponde un carácter firme. Al de carácter firme. Dice ahí lo guardarás en perfecta paz. Al de carácter firme. Un carácter firme que nos lleve a la victoria. A la victoria, a las victorias reales. Victorias reales. Victoria familiar. Victoria económica. Victoria en la salud. Que nos lleve a la victoria. A las victorias sobre cuestiones no reales. Porque los chismes, los juicios, las críticas, las burlas. Además, el bullying no es real, es intangible. O dígame usted cómo se toca el bullying. O cómo se tocan las burlas. O de qué tamaño son los juicios o las críticas o las condenaciones. O los rechazos. No se tocan. Son intangibles. Muchas veces nosotros cuando no tenemos la victoria. Aún en cuestiones tan sencillas y tan simples. Como una crítica. Como un juicio. Pues menos la vamos a tener en cuestiones reales. De hecho, las victorias privadas. Las victorias primeras. Son aquellas que libramos. Y que la hacemos. Y la hacemos muy bien. Contra todos esos juicios. Contra todas esas críticas. Contra todos esos chismes que se levanten en contra de nosotros. Con razón o sin razón. Y lo demás es por añadidura. Lo demás es por añadidura. Mire, un juicio. Una crítica. Un rumor. Que se levanta en contra de nosotros. Por lo que sea. Nos puede destruir. Primero la salud. Y luego la familia. Y luego la economía. Y nos destruye completitos. Entonces la idea de esta pequeña charla. Es cómo tener un carácter firme. Un carácter firme. Hay gente que. No sé si le ha tocado a usted conocer gente. Que cambia de trabajo. Tres o cuatro veces al año. ¿Y por qué cambia de trabajo? Pues porque el jefe que le tocó es de lo peor. Un jefe muy grosero. La Biblia dice. Pablo le da el consejo. Me parece que a los efesios por ahí. O a los colosenses. De que nos conviene soportar. O debemos de soportar a los jefes. Aún a los insoportables. Dice. Así dice la palabra. Así dice. Entonces. ¿Por qué renunció? Porque tiene un jefe muy grosero. ¿Por qué renunció? Porque no lo saludan. ¿Por qué renunció? Porque no lo reconocen. ¿Por qué renunció? Porque ahí no lo aprecian. No aprecian lo que vale. Bueno. ¿Renunciar a un trabajo? Pues como quiera. Va a batallar. Renunciar a una familia. Renunciar a un matrimonio. Renunciar a un proyecto. A un sueño. A un negocio. Por el que dirán. O lo que están diciendo. No se le hace a ustedes verdaderamente. Una injusticia. ¿Qué vamos a hacer. Para tener un carácter firme. Porque le tengo buenas noticias. La verdad es. Que las burlas. Que las críticas. Que los chismes. Que las murmuraciones. Que el bullying. No se va a acabar. Y déjeme decirle. La buena noticia. Y buena noticia. En el sentido. De que es la verdad. Al contrario. Cada día va a ser peor. Cada día va a ser más descarado. Ahorita con las redes sociales. Con el Facebook. Antes que no había Facebook. Como quiera. El chisme quedaba. Pues ahí. Entre cuatro o cinco. Entre los vecinos. Pero ahora son miles. O sea. La cosa va de mal en peor. ¿Qué vamos a hacer. Con el bullying. Sacar a los niños de la escuela. Y los llevamos a otra. Y luego a otra. Y luego a otra. Y luego a otra. La solución. No está en las cosas. No está en los lugares. La solución. Está en nosotros. Un espíritu firme. Un carácter firme. Que no nos tumbe. Nada. Ni nadie. ¿Cómo la ve? Seriedades. Un carácter firme. Mire. Todas esas cosas. Son intangibles. No existen. Todavía son palabras. Todavía no son reales. Todavía podemos hacer muchas cosas. Cuando todavía no se. Materializan. Diríamos. Un carácter firme. Se acuerda la historia. De la mujer adúltera. Que se ha comentado aquí. En esas dos pláticas anteriores. La mujer sorprendida. En el acto mismo. Del adulterio. Y se le dejaron ir. Todos los religiosos. De aquel tiempo. A cuestionarla. A juzgarla. La historia. De esa mujer. Cuando Jesús. Finalmente le dice. ¿Dónde están. Los que te condenan. Ya no hay nadie. Nadie señor. Pues vete. Le dijo. Y no vuelvas a pecar. La historia de esa mujer. No terminó ahí. Estoy seguro. Porque esa mujer. Tuvo que salir a trabajar. Tuvo que salir a criar chamacos. Tuvo que salir. Y ir a la escuela. Imagínese. Esa mujer. Después llevar a sus hijos. A la escuela. O sea. De que la gente. Siguió hablando de ella. Yo casi estoy seguro. Entonces. Jesús. Ya le solucionó. Ya le salvó la vida. A nosotros. Ya nos salvó la vida. Pero tenemos que enfrentar. Una sociedad. Tenemos que enfrentar. Situaciones. La historia de esta mujer. Sorprendida en adulterio. Salvada por Jesús. No terminó ahí. No dice. Y fue feliz. Y así como los cuentos de hadas. Ella tuvo que enfrentar. A sus comadres. A sus compadres. A sus vecinas. Tuvo que enfrentar. A las. Gentes de su colonia. De su barrio. Yo no sé. Qué más. Siguieron diciendo de ella. Pero ella. Tuvo que seguir. Tuvo que seguir adelante. Y yo creo que si la hizo. La hizo. Con un carácter. Firme. Porque se le dejaron venir. La salvó de ese momento. Pero se desataron. Yo no sé cuántas. Yo no sé cuántas. Si me acompaña. Por favor. Al libro de Josué. Si es tan amable. Josué 1. Josué está a punto. De dirigir al pueblo. A la tierra prometida. Está a punto de entrar. A la tierra prometida. Está a punto de conquistar algo. Haga de cuenta. Usted está a punto. De comprar una casa. Está a punto. De estrenar carro. Está a punto de casarse. Está a punto. A punto de tener hijos. Un proyecto. Un sueño. Una visión. Un deseo. Un negocio. Pues cuando empezamos. A abrir brecha. Con nuestros sueños. Nuestros planes. Agárrese. Agarrémonos. Mejor dicho. Porque se dejan venir. Las críticas. Se dejan venir. Los juicios. Y de dónde vas a sacar. Tanto dinero. Yo creo que ya. Te hiciste narco. Este. Y le empezamos. A buscar. Bueno. Josué 1. Está por entrar. A la tierra prometida. Van a conquistar la tierra. Van a conquistar Jericó. Hay que derribar. Unas murallas. Josué 1.6. Dice así. Dios. Hablándole. A Josué. Dios. Hablándonos. A nosotros. Que estamos. En plena. Tarea. Y con proyectos. Por delante. Sé fuerte. Y valiente. Porque tú. Harás. Que este pueblo. Que esta familia. Eres de la tierra. Que les prometí. A tus antepasados. Solo. Te pido. Que tengas. Mucho valor. Y firmeza. Para obedecer. Toda la ley. Que mi siervo. Moisés. Te mandó. No te apartes. De ella. Para nada. Solo así. Tendrás éxito. Donde quiera. Que vayas. Solo. Te pido. Solo. Te pido. Donde dice. Solo. Siete. Verso siete. Solo. Te pido. Que tengas. Mucho. Valor. Y firmeza. Pues llevaba. Iba liderando. Como a dos millones. De personas. Cuántos. O sea. Moisés. Acaba de morir. Y ahora. Josué. Joven. Imagínense. Todas las críticas. Todas los cuestionamientos. Las dudas. De la gente. Que iba dirigiendo. Y este nos irá a poder dirigir. Igual que Moisés. De hecho. Le dicen. Si estamos contigo. Solamente. Que te portes. Que seas igualito. O mejor que Moisés. En otras palabras. Entonces. Mucho. Mucho. Iba. Iba a enfrentar. Iba. Tenía un reto por delante. Iba dirigiendo. Una familia muy grande. Y iba a tener. Muchas críticas. Muchos juicios. Muchos levantamientos. Muchas huelgas. Muchos mítines. Muchos rumores. Muchos señalamientos. Solo te pido. Que tengas. Mucho. Valor. Y firmeza. Cuando alguien. Toma la decisión. De casarse. Híjole. No sabes. De lo que te estás metiendo. Piensa bien. Y. Y se dejan venir. Y más bien. Si es el segundo. Porque. A lo mejor. En el primero. Pues le fue regular. Para terminar. Wow. O si va a tener un hijo. Y con qué lo vas a mantener. Y dónde vas a sacar. Y la situación está muy difícil. Para qué traen niños al mundo. Dónde va a haber comida. Para todos. Cuando yo decidí salir. De mi pueblo. Porque hasta ahí había. Había hasta secundaria nada más. No llegaba a prepa. Las críticas de los familiares. Mi papá siempre me apoyó. Mi mamá. No. Mi hijo. ¿Qué vas a hacer? Hasta secundaria. Está bien. Aquí la labor. Aquí el campo. Aquí los frijoles. Aquí no nos falta. Mi papá. Mi hijo. Que estudia. Pero bueno. Mi mamá y mi papá. Tienen vela en el entierro. ¿Verdad? Pues soy su hijo. Pero los tíos. Y los primos. Y los parientes. Y los vecinos. ¿Qué les importa? Ya que se ponga a trabajar. Ya está bueno para trabajar. Ya tiene 16. ¿Para qué estudian? Yo no sé para qué estudian. No sirve para nada. El estudio. Mira mi hijo. Ya está trabajando. Mira mi hijo. Ya tiene una huerta. Mira mi hijo. Ya sabe. Una de juicios. Una de críticas. Que si en aquel entonces. No hubiera habido un carácter firme de mi papá. Un espíritu firme. En mí. Yo me rajo. Yo me rajo y me quedo en el rancho. Ya me hubiera muerto. Porque ya muchos compañeros míos se murieron. La vida es muy difícil en un rancho. Muy dura. Entonces cuando tú decides. Y todos hemos decidido. Y tenemos planes. Y tenemos sueños. Y hay negocios. Agárrate. Con las juicios. Con las críticas. Josué está a punto de conquistar. Pero tiene dos millones de personas acá. Unos conformes. Y otros no tanto. Pero Dios le dice. Solo te pido que no tengas miedo. Y tengas mucha firmeza. Mucha firmeza. No se raje mi hijo. No te rajes. Mucha firmeza. El hijo pródigo. El hijo pródigo. El que se fue. Se portó de lo peor. Gastó toda la fortuna. Del papá. Regresó a la casa. ¿Qué creen que hizo? El papá lo recibe. ¿Verdad? Lo recibe con los brazos abiertos. Lo pone. Lo cambia. Lo viste. Le da un anillo. Manda a matar el becerro. Becerro más gordo. Hace fiesta. Y el hermano. El otro hermano. El que se quedó en la casa. Estaba enmulado allá afuera. Y cuando llegó. Salieron. Entra. Hay fiesta. Tu hermano. Llegó. Se había perdido. Y ya ha regresado. Y dice. Reclama. Pues yo estoy aquí toda la vida en mi casa. En la casa. Y tú no me has hecho fiesta nunca. Pero viene este. Así dice. Este. Tu hijo. Que desperdició toda la fortuna. Que echó a perder toda la lana. Y que se acostó con Perico de los Palotes. Y lo recibes con esta fiesta. La historia del hijo pródigo. No terminó ahí. Él llegó a su casa. Y ahí fue la fiesta. Pero después de la fiesta. Hay que trabajar. Hay que hacer cosas. Y ahí tuvo de seguro. A su. Hermano. Con sus juicios. Sus críticas. Y sus condenaciones. Solamente un espíritu firme. Solamente un carácter firme. Tuvo que haber sostenido. Al hijo pródigo. Para definitivamente. Ahora sí. El gran final. Adelante. ¿Me estoy explicando? Eso es. Muy bien. Se necesita un carácter firme. Un carácter. Firme. Para emprender. Para conquistar. Si te embarcas con una casa nueva. Con una casa. Yo no sé con qué la vas a pagar. Yo no sé dónde vas a sacar lana. Vas a ver bien apretado. Mira. Ni que ellos me pagaran la mensualidad. Ni que ellos. Si vas a meter a tus hijos en una escuela de paga. Y de dónde vas a sacar. Y de qué vas a hacer. Bueno. Yo voy a. Ese es mi problema. Pero de que va a haber oposición. Va a haber oposición. De gente que generalmente no nos importa nada. No nos interesa. Ah. Pero tenemos que estar opinando. Si quieres comprar. Si vas a estudiar. Lo que decidas hacer. Un carácter firme. ¿Qué es un carácter firme? ¿Qué dice el diccionario acerca de un carácter firme? Carácter firme es estable. Es seguro. Llueve, truene o relampaguee. Yo voy a ir a trabajar. Ahí vienen las lluvias. Llueve en este tiempo ya en Hermosillo por ahí. Ya me. Se asoman las nubecitas. Mira con qué chispe. Ya hay suspensión. De acuerdo a la secretaría. Ya no hay clases. Porque los niños. ¿Cómo van a ir a la escuela? Si está lloviendo. Pues hay países donde llueve medio año del año o todo el año y van a la escuela. Es seguro. ¿Está Juan Villa trabajando? Ahí está. Pero está lloviendo. Ahí está. Pero está haciendo calor. Ahí está. Pero está haciendo frío. Ahí está. ¿Está su marido? No, que no esté. Que esté trabajando. Ahí está. Es seguro. Cuento con él. Es carácter firme. Es estable. Es seguro. Otra definición dice que el de carácter firme no se mueve. No hay nada ni nadie que lo mueva. Difícilmente cae. Sí cae. Pero difícilmente cae. ¿Y por qué no fuiste? Es que no me saludan. Y es que se les olvidó mi cumpleaños. Si se les olvida mi cumpleaños, yo a esa casa no regreso. ¿Cómo se les va a olvidar mi cumpleaños? O sea, unos fresitas. Sin dinero, sin lana, ¿verdad? O sea, Paris Hilton como que tiene el derecho. Pero, digo, ya gente más común, más sencilla. Como usted y como yo. Pues de repente como que nos ponemos mucho los moños. O como que me pongo mucho los moños. Hablaré de mí. No, pues es que no me reconocen. Ahí ni las gracias me dan. Y... La cosa va a estar cada día de mal en peor. Yo creo que cada día vamos a ser y vamos a vivir en una sociedad más mal educada. Más grosera y más cruel. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos iremos a Marte. Porque bienvenidos al mundo real. Bienvenidos al mundo real. No al ideal, al mundo real. Una persona de carácter firme es aquella que está convencida de lo que piensa y actúa en consecuencia de sus ideales. Yo estoy convencido de lo que aquí dice, de lo que Dios dice de mí y actúo en consecuencia de lo que aquí dice. Sin dejarse influir. También dice que carácter firme es aquella persona de valor, de energía y de constancia. Eso es más o menos una persona de carácter firme. Bueno, para que nos quede un poquito más claro, a ver si nos entendemos. ¿Se puede poner por favor de pie, si es tan amable? Usted, si conoce, ¿se acuerda de la escuela? Los que están en la escuela todavía, pues sí, ¿verdad? Los honores a la bandera. ¡Firmes ya! ¡Órale! Esta es la posición de firmes. Con los talones juntos, los pies ligeramente separados. Firmes. ¿Todos en firmes? Eso es. Aquí los señores militares saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Le voy a decir la definición. La definición, definición que me encontré de firme. Firme es la característica del soldado que está de pie, erguido, con los pies juntos, en señal de respeto. Ahora, uno y uno, así, trate de mover a su compañero. Empújelo. ¡Ay, qué firmeza! ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? ¡Qué firmeza! Se tambalea para todos lados. Bueno, fue ensayo por eso, ¿verdad? Pero mire, usted es Juan Villa, ¿está bien? Usted es Juan Villa. Usted es Juan Villa. Y va a empujar a Juan Villa. No va a empujar a la persona que es... Yo, por favor, présteme ahí su personalidad. Entonces, cuando yo diga ciertas cosas, usted va a empujar a Juan Villa. Juan Villa es el que está enseguida. Este, feo, grosero, panzón, prieto, pelón, pobre, muerto de hambre, inútil, para eso me gustabas. Ya no te quiero, vete de aquí. ¡Qué animados estamos! Bueno, muchas gracias. Les quiero presentar a unos compañeros, a unos soldados. La idea es que visualmente nos quede súper claro que no se nos olvide que ningún chisme, ningún rumor, ningún bullying. ¡Qué gorda! ¿Qué te importa? ¡Qué flaca! Así me hizo Dios. ¡Qué chaparro! Así estoy. ¡Qué jirafa! Así es, a tus órdenes. ¡Órale! ¡Adelante, soldados! ¡Adelante, soldados! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Firmeza es la característica de un soldado. Y la Biblia habla mucho de que nosotros también somos como un ejército. Como un ejército. Él es el capitán del ejército. Nosotros somos unos soldados también. Necesito yo. Necesitamos un carácter firme. Ya está dado todo. Ya Dios dio todo. Ya Jesús dio todo. Ya el Hijo dio todo por nosotros. Ya está la salud. Ya está la riqueza. Ya está la honra. Ya está la vida. Ahora resulta que yo no llego al buffet porque no me saluda. Ahora resulta que no estudio por el bullying. Pregunta. ¿El bullying nos va a detener? Porque si el bullying nos va a detener, las cosas van a estar cada día peores. Las groserías van a estar cada día peores. La gente metiche nos vamos a multiplicar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Él es Juan Villa. ¿Está bien? Soldados. Firmes. ¡Ya! ¡Gordo! ¡Y al caso! ¡Chaparro! ¡Pobre! ¡Inútil! Es Juan Villa. No es él. ¿Está bien? No sirves para nada. Flaco. ¡Panzón! ¡Panzón! ¡Tonto! ¡Burro! ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo le vas a hacer? Nomás a ti se te ocurre. ¿Sabes qué? Un soldado. ¿Ha visto los guardias de la guardia, los soldados de la guardia inglesa? No se mueven. Háganle lo que quiera. Háganle lo que quiera. Háganle lo que quiera. Sópleles su mal aliento. ¡No se mueven! Si hace calor, ahí están. Si hace frío, ahí están. Si llueve, ahí están. Si le dicen lo que quieran, ahí están. Ellos van por la victoria. Ellos van por la victoria. Ya está dada. Ya está. Hay que ir por ella. Hay que ir por ella. Pero como un soldado con carácter firme. ¿Nos estamos entendiendo? Con carácter firme. Ignorante. Si ni a la escuela fuiste. Y negocios. Vas a hacer negocio. Pero ¿de cuándo acá? Si yo te conozco, pero por bueno, pero para echar a perder las cosas. ¿Te vas a casar? Pobre de la infeliz. ¿Vas a estudiar la prepa a los 25? No, por favor, cuéntame una de vaqueros. O sea, ya no vas a estudiar nomás por esa risa burlona de la mamá, del papá, de la suegra, del suegro, del compadre, de alguien que ni la colegiatura va a pagar, de alguien que no le importa, no le interesa. Necesito, número uno, yo no caer en el juicio y la crítica y en el chisme como ya aprendimos. Y necesito, número dos, yo reforzar mi carácter. Mujer, vete en paz, no vuelvas a pecar. De aquí en adelante, corre por tu cuenta, mujer. Corre por tu cuenta. El hijo pródigo, la fiesta, se acabó la fiesta, corre por tu cuenta. Jesucristo ya murió por nosotros, acabamos de conmemorar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él está sentado a la derecha del Padre, reinando para siempre. Ahora nos corresponde a nosotros. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo absolutamente todo. Todo. Yo fui sargento, me estaba acordando en la primaria. Nada más que a mí no me pelaban. No era como la preciosa, a ella le decimos la preciosa. A mí no me pelaban. De repente, firmes y todas más cantan, shay, clay, etc. Un día un chamaco estaba enredado en la bandera, parecía Juan Escutia. En plenos honores a la bandera. Ellos están en firmes. Si tienen calor, ahí están trabajando en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que la muerte no se pare. Porque el mundo real, señor de mi vida, es para ganar victorias todos los días, pero con un carácter, carácter firme. Bueno, muy bien. El bullying. Un día iban, iban, esta es como historia, realmente sucedió. Iban tres niños caminando, tres chamacos. Y allá uno de atrás, allá van los tres, gritó, ¡Joto! Y entonces, pues volteó uno. Y los otros dos se iban caminando. Y entonces, la mamá del muchacho, pues vino a la escuela. Por el bullying, a mi hijo le están diciendo, ¡Joto! Entonces, pues hay que traer al muchachito que ofendió. A ver, ¿por qué le gritaste, Joto? Yo no le grité a él. Yo no le grité a él. Y si volteó a él, pues es su cuento. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Yo conozco una persona con carácter firme, desde chiquita. Usted le puede decir lo que quiera y nada ni nadie la va a tumbar. Se llama Alejandra Villa. Ahí está, mi hija. Le puede decir todas juntas la que quiera una maestría, la grosería peor que se le ocurra. Ella no, aunque se ofenda, porque no estoy diciendo que no se ofenda. Pero ella, olvídese que va a dejar un trabajo por el bullying laboral. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el bullying laboral, señores psicólogos? ¿Y ahora qué vamos a hacer con el bullying social y el bullying familiar? No, pues de bullying. Nos va a matar el bullying. O nosotros matamos el bullying o el bullying nos mata a nosotros. Que por cierto no lo vamos a matar, ahí va a seguir. Es firme, Alejandra. Firme. En la mañana le dábamos unas nalgadas y decíamos hasta pensar uy, esta criatura ya no nos va a volver a hablar en la vida. No, me veía sonriente como si nada. Hay temperamentos, hay carácter que se facilita. Si a usted se le facilita felicidades, si no se le facilita, pues hay que trabajar. Y aunque se le facilite, no vaya a ser que un día de estos. Bueno, llave número uno, ellos siguen firmes. Llave número uno, fortalezca su identidad en Dios. Eso dicen de mí, que flojo, que narizón, que payaso, que ridículo, que panzón, que prieto, que inútil, que bueno para nada. Eso dicen, eso digo hasta yo mismo de mí, si me descuido. Pero, ¿qué dice Dios de mí? Fortalezca su identidad con Dios. ¿Quién dice Dios que soy yo? La Biblia dice que yo soy su hijo, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Creador del cielo y de la tierra y es mi Padre y yo soy su hijo y soy su amado y me ama y dio a su hijo, a su único hijo porque me amó a mí y Jesús dio su vida por mí siendo como soy dio su vida por mí. Eso es lo que la Biblia dice de mí. Fortalezca su identidad en Dios, en lo que Dios dice de mí, de cada uno de nosotros. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Dice la Biblia que si aún tu padre y tu madre te abandonan, te rechazan, dice con todo yo no te voy a abandonar. Si todos los chamacos de la escuela no te invitan a las piñatas, si hacen el shower y nomás te invitan por la lana, si nadie te pela, dice bueno ponle es la gente pero te tengo buenas noticias. Si tu mamá y tu papá te llegaran a abandonar yo nunca te voy a abandonar. Yo siempre voy a estar contigo todos los días de tu vida. Siempre. ya no te quiero que gacho pero Dios me ama eres un inútil soy hijo del todopoderoso y los hijos se parecen a papá y si él es todopoderoso yo mínimo soy poderoso y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. débil diga el débil fuerte soy ignorante soy hijo del omnisciente del que todo lo sabe y el que todo lo sabe mínimo como tuvo un hijo que sabe mucho yo no soy ignorante que no haya ido a la escuela es otra cuestión pero no soy ignorante que quede bien claro si te descuidas no fui a la escuela y a lo mejor sé hasta más que tú que tienes doctorado entonces fortalezca su autoestima no con la comadre no con el compadre oye comadre como la ve anda diciendo mi marido que soy una inútil buena para nada que hasta la agua se me quema la comadre que le va a decir pues tenía razón el compadre pues ve 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 vease vease comadre vease fortalezca su identidad en Dios en lo que Dios dice el Señor es mi pastor nada me falta Él Él se llevó todas mis maldades a la cruz Él perdonó todos mis pecados dio su vida por mí soy su amado soy su hijo llave número uno fortalezca su identidad en Dios fíjese que a Jesús en la cruz a Jesús si lo abandonó el papá si lo abandonó el padre una de las palabras estando en la cruz Dios mío Dios mío porque me has abandonado y dígame usted a Jesús lo rechazó todo el mundo lo rechazaron lo golpearon lo cachetaron cachetearon lo tumbaron le arrancaron la barba y dígame usted Jesús se rajó o siguió adelante siguió adelante él tenía una misión y usted yo tenemos una misión tenemos una familia tenemos una responsabilidad no me saludaron ya no voy al trabajo perdón ya no me quieren ahí no hay amor perdón a Jesús lo aborrecieron fue el aborrecido y siguió adelante ya ve número dos silencio silencio guardar silencio Jesús iba a la cruz y dice que como oveja fue llevada al matadero y le decían y le decían y tú crees que les contestaba y que tú y la tuya nada de eso él no se defendió de nada en silencio no quiere decir que no vayamos a oír pero mira palabras contra palabras silencio cuando Josué está a punto de conquistar Jericó y ya están afuera de las murallas de Jericó hay que dar seis vueltas a la ciudad de Jericó y les dijo Dios les encargo mucho por favor que en silencio que curioso van marchando ni en silencio ni grito le dijo en silencio y sin gritar híjole si no hubiera dado esa instrucción te imaginas y este Josué está peor que a Moisés mira dando que seis vueltas para qué vamos a hacer el caso vámonos de reverso otra vez siéntese un mitin le hubieran hecho si hubiera tenido chanza de hablar silencio les dijo llave número dos silencio guardar silencio sigan marchando les dijo Josué Dios a través de Josué sigan marchando en silencio sigue estudiando en silencio sigue trabajando en silencio están hablando su sigue tú sigue tú sigue adelante sigue sigue en silencio llave número tres perdónalos porque no saben lo que hacen pues no están no estoy en sus zapatos no está usted en mis zapatos mira como habla mira como grita mira como pues órale no estamos en los zapatos entonces Jesús otra de las últimas palabras antes de morir fue perdónalos porque no saben lo que hacen no están en mis zapatos no están sintiendo lo que estoy sintiendo entonces la llave esta es perdonar perdonar y perdonar a todos aquellos que en un momento dado se levanten en contra de nosotros sea mamá sea papá sean los familiares sean los compañeros perdonar y perdonar y perdonar ¿está bueno? y esa llave cuánto se irá a acabar nunca y llave número último vete y no vuelvas a pecar le dijo Jesús a la mujer pues no le demos material pues a la gente pues ¿verdad? o sea me tengo fama de flojo y ahí viene el flojo ahí viene el flojo ahí en el flojo y el flojo no va a trabajar pues no está ayudando mucho entonces no le demos material a la gente vete y no vuelvas a pecar mínimo yo creo que te voy a tener que salvar muchas veces a de haber pensado Jesús pero ya de adulterio no está bueno ya que no te agarren con las manos en la masa otra vez ya a la mejor no sé una mentira algo vete y no vuelvas a pecar abusado dice un proverbio que lo usamos mucho que en la multitud de consejeros está la sabiduría entonces yo tengo un problema con Irene o con mis hijas y ahí voy en la multitud de consejeros y les platico mis problemas fíjate que Irene pues me ha salido por aquí por allá y ya se saben los secretos de Irene y de la familia Villa todo mundo porque en la multitud de consejeros está la sabiduría pero dice consejeros no dice amigos no dice compañeros no dice al primero que me encuentre no dice que te desahogues con la gente es que yo necesitaba desahogarme y con quien te desahogaste pues de ahí se desatan los chismes pues quien les dio material quien les dio material entonces llave número 4 no facilita el material para que hablen mal de usted si tiene fama de roñoso si tengo fama de roñoso me voy a bañar si tengo fama de flojo me voy a trabajar si tengo fama de de gordo me voy a poner a dieta y si tengo fama de flaco voy a comer para engordar y si tengo fama de lento voy a apurarme pues para no darle material para no dar de que hablar de por si poco nos falta y nosotros como que de repente o yo como de repente como que no ayudo mucho está bueno me falta una última perdón la 5 un carácter firme prevalece contra o sobre un idealismo irreal me explico que significa esto no buenas noticias no hay escuela perfecta anda buscando una escuela perfecta para sus hijos donde no haya bullying no existe lo que si puede existir es un carácter firme así como el de Alejandra Villa dígale lo que quiera no que se crea no le diga no hay escuela perfecta anda buscando un marido perfecto ya lleva 3, 4, 5 no hay una mujer perfecta no existe una familia perfecta no hay anda buscando una congregación perfecta no hay la que no cae y resbala por un lado por el otro no hay un carácter firme está por encima de un idealismo inexistente no existe no existe una ciudad perfecta no es que el calorón de hermosillo ya no lo aguanto el mugre calorón el recibo de la luz ahí viene mayo Dios guarde la hora y el sucillo de cuánto va a ser comisión federal de electricidad ya de qué hora vámonos panogales está bueno vámonos panogales a la ciudad perfecta no pero acá la balacera y los asaltos pues váyase para Agua Prieta está bueno no pues mejor nos vamos a Obregón ándele pues ay nos vamos a a Tijuana sabes qué vámonos a Marte si quieres perdón vámonos a Marte si quieres yéndonos a Marte allá va a haber bullying y entonces nos iremos a Júpiter Saturno Venus Neptuno y Plutón un carácter firme está por encima de la carrera que estudies de la ciudad en que vivas de tu familia de tus antecedentes de tu futuro de tengas dinero no tengas dinero del calor del frío del ambiente está por encima Josué palabras de Dios Padre a Josué sólo te pido una cosa que tengas mucho valor y firmeza no te rajes no te rajes eso no va a cambiar el que sí puedo cambiar soy yo termino con una historia de aquí de la escuela hace muchos años había un niño de primero de primaria chiquito Santiago se llamaba se llama tremendo el niño tremendo llegaba y cacheteaba a todos los chamacos y entonces pues las mismas maestras no no lo podían controlar y me lo llevaban a mí entonces yo lo abrazaba fuerte hasta que se calmara y ya cuando se calmaba medio se calmaba ¿qué pasó Santiago? pues es que me vio feo y pues es que me pisó me jaló el pelo me dijo horrible le dijo ya no te quiero mi hijito le dije ¿qué pasa contigo? y por eso los golpeas pues ¿qué quiere que haga? a ver le dije saca una hoja y saca una hoja vas a dibujar un cocodrilo ¿conoces los cocodrilos? sí bueno dibuja un cocodrilo y dibujó un cocodrilo y cuando lo dibujó le dije no, no, no no, no la piel del cocodrilo es un poquito más gruesa oh y pintó la piel más gruesa y está resaltada pues le dije ¿sabes qué pasa con la piel del cocodrilo? que no le entra nada tú le avientas una pedrada y rebota le das con un palo y rebota el palo le pegas y te duele más a ti la piel del cocodrilo ponte una piel del cocodrilo y mañana antes de salir de la casa cuando te bañes te pones el uniforme bueno antes te pones la piel de cocodrilo y luego te pones el uniforme y luego llegas a la escuela y luego me platicas y al día siguiente no volvió y me lo encontré o me lo llevaron no me acuerdo ¿qué pasó Santiago? traigo la piel de cocodrilo ¿y te ha funcionado? sí ¿qué ha pasado ahora? me dijo greñudo ¿y qué pasó? yo traigo piel de cocodrilo rebota no me hizo nada pero un día como a las semanas andaba Santiago en la escena persiguiendo con unas tijeras a la maestra porque se le pasó en la lista no lo mencionó y tú sabes y tú sabes que cuando no lo mencionan a uno sabes tú lo que se siente no regreses a ese lugar es para agarrar a trancasos al maestro de ceremonias pues esta no agarro agarro las tijeras y andaba persiguiendo a la maestra y la maestra corriendo y lo agarré y yo le quité las tijeras ¿qué pasó Santiago? y la piel de cocodrilo ahora no me la puse ahora no me la puse tramposo el Santiago muy bien esa es la idea compañeros esa es la idea mi querida familia amistad Dios nos ha bendecido Dios ya dio todo nos amó de tal manera que dio a su hijo o sea todo su hijo Jesús dio su vida el Espíritu Santo vive en nosotros la riqueza la honra y la vida están ahí enfrente a mí me falta nos hemos perdido muchas oportunidades por esta falta de carácter creo yo así que mil mil gracias por su atención soldados adelante a descansar se ha dicho en esta vida nos va a tocar situaciones de lo peor esa es la vida real necesito un carácter firme para seguir adelante nos podemos poner de pie por favor un momentito un minuto no todo no no